Antes de empezar envío un saludo a Milka Aguila, que me pidió que le enviara saludos en el próximo video que subiera. Y bueno, este es el próximo video que estoy subiendo. Muchas gracias por seguir los videos de este canal. Pronto irán saliendo más y más videos, así que atentos al canal. En fin, ahora vamos a la presentación de siempre. Muy buenas a todos, yo soy Silver. Estamos en la review de los capítulos 77 y 78 de Eden Zero. Así que vean el siguiente video. El capítulo empieza después de que Sylve captura a Rebeca. Aquí Rebeca intenta disparar con sus pistolas de Aether, pero no hubo caso. Las balas rebotaban en la jaula de viento, así que después de intentar su Leeper también, tampoco funcionó. Al ver este intento de Rebeca, Sylve dice que nadie puede hacer rotar su viento desde el interior. Bueno, el tema de Sylve lo voy a comentar al final de la review. Aquí en un intento de auxilio, Rebeca llama a Shiki, pero no tiene ningún éxito en hacer esto. Rápidamente fue Germina que se dio cuenta de esto, así que le envió las coordenadas a Pino del lugar en el que estaba Rebeca. Luego de esto nos muestran a Ivry conversando con el guarisapo este para sacar la información. Y bueno, lo que más le daba curiosidad a Ivry era por qué Draken Joe estaba atrás de la Eden Zero. El renacuajo le dice por qué es una nave y por qué es valiosa, y le da a entender que ella tampoco sabe o conoce el motivo real. Si es que existiese, obviamente. Aquí Ivry le dice que ella sí ha hecho su tarea y que en su investigación, Draken Joe nunca jamás robó una nave ni tampoco ha robado algo sin un motivo importante. ¿Qué honesto es este Draken Joe? El renacuajo le dice que ella de verdad no tiene idea si hay un motivo en especial, pero que de casualidad sabe que Draken Joe habló con el rey mago de Black Clover y que luego de eso la Eden Zero se convirtió en un objetivo para Draken Joe. Aquí ya Ivry confirma el presentimiento que tenía respecto a este tipo. Cuando Homura y Shiki llegan a donde estaba Rebeca, encuentran solamente la maleta, así que Homura la toma, y de pronto apareció una ventisca muy fuerte y Homura menciona que corresponde a un sero de Tergear. El asunto era que Sylph los estaba acechando hasta que aparecieran en el lugar para atacarlos apenas los viera llegar. Cuando Sylph iba a impedir que Homura se llevara la maleta con la medicina para Wise, Shiki neutralizó el ataque con otra de sus técnicas de gravedad y luego atacó a Sylph. Sin embargo, la mina esquivó el ataque sin mayores problemas y aquí menciona que ella ya tenía información sobre Shiki o al menos alguien le había descrito cómo era él. Además, llama a esta persona hermano mayor. Justo cuando Shiki le iba a preguntar de qué estaba hablando, aparece ese alguien. Al final resulta que ese alguien era Jin y resulta también que esta mina no era Sylph, sino que era Brandish, o sea, era Kleene, la hermana de este tipo. Y sí, si alguno pensó en el arco de guilds que Kleene era una pobre niña perdida, pues no, pues no. Esta mina es tan delincuente como su hermanito. Al final del capítulo, Hiromashima notó que estuvo a punto de terminar un capítulo entero sin mandarse ningún fanservice y bueno, fue a lo seguro y metió a Rebeca en la cama de Dragon Joe, literalmente. En fin, lo que viene en el capítulo 78 es muy interesante. Rebeca se encuentra con Dragon Joe, como dije, y sorpresivamente él no se muestra agresivo en ningún momento. Obviamente Rebeca está prácticamente a la defensiva, pero este tipo ahora le dice explícitamente que no piensa matarla ni tampoco hacerle daño. Aquí para sorpresa de Rebeca, Dragon Joe le dice dos cosas. Primero, que sabe perfectamente quién es y segundo, que Noah le vendió información sobre ella y la Eden Zero. Rápidamente Rebeca le pregunta por qué está detrás de la Eden Zero y Dragon Joe le dice que es porque en la nave hay algo muy valioso para él. Después le pide que lo siga y le da ropa nueva. Por la ropa que le dio al menos nos dan a entender que si bien este tipo es un sádico y un asesino, al menos no es un degenerado. Luego volvemos con Shiki y sus enemigos. Aquí Sylph se va en busca de Homura y a pesar de que Shiki intenta evitarlo, no puede ya que Jin se interpone y lo manda a volar. Aquí Shiki le pregunta si acaso es parte del Reciclaje 4 y el tipo le dice que no, que solamente es un mercenario cuyo trabajo ahora es ser ayudante de Sylph. Shiki le pregunta si Sylph es su hermana y Jin le dice que eso no le incumbe y lo manda a volar otra vez. Entre tanto, ataque de Shiki podemos ver que son inefectivos contra su oponente. Entonces Jin le dice a Shiki que sigue siendo tan fuerte como la última vez que pelearon. Aquí alguien puede decir esto es muy bueno, pero la verdad es que no porque eso significa que no ha tenido ningún tipo de progreso. Por otra parte, Jin le dice que eso está bien ya que Shiki es solamente un humano normal, mientras que él es un humano modificado y sin que Shiki pudiera responder, lo atacó dejándolo como WTF. Jin menciona que como su cuerpo está modificado, también puede modificar sus parámetros, así que ahora era mucho más fuerte que la última vez que pelearon y decide utilizar su Ether Gear llamado Overdrive. Luego volvemos con Rebecca y Dragon Joe. Curiosamente Dragon Joe seguía diciendo a Rebecca que no tenía por qué estar a la defensiva y que no tenía pensado hacerle daño ni a ella ni al gatito azul que aún no sé ni quiero saber cómo se llama. Cuando Dragon Joe le muestra lo que tiene oculto, resulta que era lávila, la Wendy tamaño familiar encadenada y por lo que se ve le habían dado ya una pequeña paliza. Aquí Dragon Joe le da a entender que la castigó por todo el daño que la Wendy le ha hecho a Rebecca y también para sorpresa de todos, Dragon Joe le dice que esto es un obsequio de su parte ya que Rebecca se unirá a su tripulación. Rebecca no entiende qué carajo está diciendo este tipo y Dragon Joe le dice que lo que él estaba buscando, ese algo muy valioso que estaba la Ed en cero, era en realidad ella, es decir, Rebecca, y finaliza la frase llamándola número 18, o sea, número 29. Conclusiones. No me cuadra para nada y el autor tampoco se molesta en explicar cómo carajos la Brandish pudo hacer pequeña a Rebecca. Sin duda alguna esto solamente lo hizo porque recicló a Brandish, pero la diferencia entre ella y Brandish es que ahí nos explican qué será su magia. Mientras que acá el hecho de que ella manipula el viento no tiene nada que ver con que cambie la escala de una persona, a menos que la convirtieran en viento. Sin embargo, a Rebecca y al gatito azul solamente los encerró en una jaula de viento. Que la jaula de viento sea más pequeña no quiere decir que la persona encerrada tenga que hacerse más pequeña, son dos cosas completamente diferentes. En fin, Majima y sus cosas raras. Ahora, es cierto que Shiki se ve en apuros contra Jin, quien se ha hecho mucho más fuerte, pero hay que destacar que Shiki en su pelea anterior parecía ser mucho más fuerte que Jin. De hecho, a Jin le terminaron salvando las nalgas, ya que Shiki se estaba poniendo serio en su pelea, así que tampoco creo que la cosa se complique mucho. Además, este Jin me da la impresión o que se vuelve bueno en algún momento, o que será un personaje que estará yendo y viniendo cada cierto tiempo. Ahora, lo más importante de estos dos capítulos, Draken Joe y su interés por Rebecca. A ver, descartemos todo tipo de cosas. Existe una remota posibilidad de que el interés de Draken Joe sea un interés amoroso. Así que lo más obvio aquí es que Noah le haya hablado sobre su Leeper. También es posible que haya sido Sylph, pero la verdad es que Draken Joe habló con Noah antes de la mini pelea espacial entre Rebecca y Sylph, en la que Rebecca utilizó su Leeper con su nave, así que es muy seguro que haya sido Noah el bocón. Si Draken Joe está interesado en los poderes de Rebecca, que es al menos 90% seguro, es completamente entendible, ya que el poder de Rebecca es, hasta ahora, el poder más roto del manga. Y esto es por lo que puede hacer y por el potencial enorme que tiene. Si Hiromashima sabe cómo argumentar esto y utilizar como corresponde el poder de Rebecca en esta historia, la verdad es que las posibilidades de lo que puede hacer el personaje de Rebecca son infinitas, tal cual. Ahora, la última frase, lo del nombre número 29. Existe la posibilidad de que sea por dos cosas. Primero, que lo diga porque sería el número de su tripulación, es decir, que sería la 29 de su tripulación. Si bien es cierto que nos muestran a pocos miembros, jamás nos han dicho que sean los únicos. También es posible que Rebecca haya sido esclava antes. Es cierto que Wise viejo estuvo con ella cuando era pequeña, pero por lo que se da a entender, Rebecca se apartó de él hace mucho tiempo y habían pasado muchos años antes de que se volvieran a ver. Nunca han dicho qué ocurrió con Rebecca desde que se apartó de Wise hasta que la vimos por primera vez en el manga. Está claro que parte de ese tiempo ha estado en el gremio, pero nunca se dice que ella estuvo en el gremio desde que era pequeña. Al menos yo no me acuerdo de eso. Y bueno, también es posible que haya sido esclava antes de conocer a Wise, ya que Rebecca recién conoce a Wise cuando el gatito azul murió. Pero antes de eso, lo que sabemos de Rebecca es que no tenía padres. Así que perfectamente pudo haber estado bajo el control de alguien antes de conocer al viejo Wise. En fin, reconozco que sobre todo el capítulo 78 estuvo muy interesante. Esperemos saber qué nos narran en el siguiente capítulo, el 79. Pero antes de esa review, escríbeme en los comentarios, no en el chat, porque todavía no sé si voy a estrenar este video o simplemente lo voy a publicar. Pero si lo estreno, no me escribas en el chat, escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es el personaje que crees tú que tiene el poder más roto en lo que va del manga? Hágalo en los comentarios porque después el chat no se ve siempre, así que hágalo en los comentarios, como dije. Y bueno, de esos comentarios voy a mostrar uno, o quizás si son pocos, quizás muestre más de uno. En el próximo video y voy a comentar mi opinión respecto a lo que opinan ustedes. Así que hágalo, hágalo, así vamos a poder interactuar mejor. Así que estén atentos a la review del capítulo 79 en mi canal.